No, bueno, lo que pasa es que ella veía películas italianas y tenía un gusto, bueno, tenía 19 años, esto fue hace como 5 años atrás, ¿cachai? Tenía 19 años esa loca y para la edad que tenía, tenía unos gustos, no eran de su lado, ¿cachai? Y yo, sí, vimos una película que no me acuerdo que sepa la película, y es una película italiana bien conocida, Cinema Paraíso, ¿te acuerdas? Cinema Paraíso. Una llorona del penitenciario. Sí, no, ya me enrolla de que hay partes donde cuando Michael se va, porque mata al weón, ¿cachai? Y se va a Sicilia, ¿cachai? Igual los locos como que yo, ¿cachai? Igual, no, ¿cachai? Como tanto presupuesto en, o sea, ¿cómo te explico? Es como muy cine de la época, ¿cachai? Que no sé cómo explicarlo, no prepararon el escenario ni mojaron el sitio, era como lo que estaba ahí nomás. Más como crudo el rollo. Por eso que tenía mucho parecido seguramente con las películas, yo no sé de dónde, ah, es Coppola el loco, el director del Padrino. Pero claro, las películas italianas, por lo menos Cinema Paraíso, poner una weón reparecida, ¿cachai? O sea, los paisajes en Italia no eran eso, ¿cachai? No le ponían más color. O que, por ejemplo, donde vivía con Leone, igual era una weón más armadita, ¿cachai? No sé si me explico, es como el escenario, ¿cachai? Claro. No sé si me voy a entender con eso. No sé si te entiendo como la weón naturalista, por ver el concepto. Porque perfectamente, Hollywood perfectamente, se puede cerrar un espacio y vamos recreando una ciudad italiana. Claro, pues weón, claro, pero el loco grabó ahí, ahí, pues weón, con el campo, con lo que había. Pueblo, claro. Es decisión del director y de Italia, el mismo pueblo, grabar allá. Claro, pero no le puso mayor y con la tierra. Yo alcancé a ver dos películas italianas de ese tiempo. Y me caché, caché el tiro a la onda, no recuerdo lo otro. Así que, eso con el padrino. Y ya la 3, otra weón, yo siento que ya es como cine más... Es otra weón. Hasta la 2 está bien. Ya ahí funcionó más... Es muy Hollywood la 3. ¿De qué época es del 80? Terminando en el 80, ¿cuánto está? La 3, ¿o no? Sí, es de principio de los 80. Mediado del 80, por ahí. El rollo es que la 3 es como un volón, una sensación que tenía Coppola y Mario Puzzo, que escribió la obra, de que la película, de que la volón no tenía un final todavía. Porque finalmente la historia era de Michael Corleone. Y Michael Corleone no finaliza su... Sí, es que me dio la... Disculpa, interrumpo, pero me dio la sensación como Star Wars, que finalmente la película no es de Luke Skywalker, es de Darth Vader. Exactamente. Se estira mucho el 80 en esa weón. Claro, porque en el fondo ya hay en cuenta. Porque al principio, la primera, obviamente el protagonista... El protagonista es el padrino, el viejo guardián. Claro, pero no dura nada, weón. Y esos son conceptos súper interesantes en el cine. Y en la mitad de la película, el protagonista ya es Michael Corleone. ¿Cómo? O sea, el loco, en la mitad de la película, a partir de cuando le da el... Cuando le disparan y el weón no está en coma... ¿Ya? La película comienza a ser de Michael Corleone. Se cambia a protagonista. Sí, pues. Luego, un giro ahí. Ese concepto de guión y concepto de cine es un volón muy interesante. Muy interesante. Oye, tú te vas ahí como protagonista, porque la película se trata de... Y no, y se lo cambia. Se lo cambia. Claro. Y es un volante y no forzado. Entonces, claro, como que la película asume esos riesgos que son súper nuevos en ese momento del cine. Y eso es súper bien. Así como la 2, también, que toma dos historias paralelas a la vez y las va contando. Ese también es una forma de narrar súper interesante. Y eso es lo que da esta Coppola, un hueón, un poco bacán. Aunque hay que admitir que Coppola es el padrino y un par de películas más. Pero, ¿qué otra película tiene Coppola? ¿La conocía? Tiene la de Drácula. ¿Ah? No, Drácula. No, no, no. Drácula además tiene el personaje. Siempre lo compro. Coppola tiene cara golpada. Ya, la misma hueá, pero más a un falle. ¿Viste? No, no, no. Te corrijo el tiro. Deja que echar. Ahora corta. ¿Viste? Por eso te digo, me tengo que preparar para estas hueás porque siempre tengo estos capicones. No me acuerdo de los nombres de las fichas. Entonces, siempre doy información así. Me va a faltar. Pero, tranquilo, perro. Aquí vamos a ver el tiro. Bueno, no, Brian de Palma. Veamos, ¿qué te parece? Bueno, cara cortada de Brian de Palma. Este es el triunvirato. El triunvirato italiano. Brian de Palma, Esportese y Coppola. Son de la misma generación. Los años 70. Y según yo, ahí con ellos empiezan a hacer el cine verdadero. Antes de eso eran un poquito representaciones teatrales con una cámara. Ah, ya, pero tiene su buena experiencia. Ya, igual, ya caché. Drácula hizo. Brian Storff. No, pues. ¿Película de Defensa y de Coppola, pues, bueno? La weá, lo confundo siempre. Drácula de Coppola. ¿Sí? Sí, sí, oí esa película. Coppola, ya, sí. Drácula de una de las más grandes. Yo me acuerdo una vez que tú me preguntaste sobre esa película y yo te dije que no la había visto y sí la había visto. Pero igual me gustaría verla de nuevo. Bueno, y el libro es... Uy, a mí no me gustó. No. Voy a Apocalipsis Now también. Mi sogro y medio me recomendó esa película. ¿Ese lo que le gustaba? ¿Ese que otra vez? Y... Corazones de Niebla. Perdido en Tokio. Teatro. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Puta, yo... Drácula, Drácula muy sexualizado en su momento igual. Yo caché esa película desde que yo estaba pendejo cuando dieron esa película. La protagonizaba Tom Cruise con Brad Pitt. Ah, esa es mi Drácula. Esa es mi Drácula. Esa es... Entrevista con el vampiro. ¿Qué? A ver... Tom Cruise, Brad Pitt... Ya, deja que no, ya, 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 ya. Esa es entrevista con un vampiro y es una escritora que se llama... Uy, la soy muy malo con la mamá. Es una escritora de los años 90, 2000, por ahí, que tomó a los vampiros y les dio un estirito ahí. Los vampiros antes de ella, antes de esa loca, eran Drácula. Les puso otro bolón. A mí no me gusta mucho esa película, la encontré muy romántica. Me encontré muy para adolescencia romántica. ¿Cuál? Es como Cris. Entrevista con un vampiro. Ya, sí, me... Puta, las confundí en esa película. Tomás al vampiro lo tengo que hacer romántico, y hermoso, y simpático, y le tiene toda la huella de terror. Es otro bolón. Sí. Puta, o sea, es que yo, esa película la he visto, pero la vi hace muchos años, no me acuerdo de nada, güey. Y Entrevista con un vampiro también la vi, y tampoco me acuerdo nada, la voy a confundir si no en alguna huella. Yo también, intrascendente. Ah, no sé si te gustó un poquito... Un dato de Drácula, de Coppola. Un dato de Drácula es que el director, cuando le preguntaron de qué se trataba, o un poquito que le metieron un poquito más de profundidad, que explicaron un poquito más a profundidad del guión, de qué se trataba y todo, el hueón dijo que se trataba de Sia. Y eso era. Para que cachí en las capas de su texto. Es verdad. Es tu reemplazada. Yo me acuerdo que salía el hombre lobo culiándose a una loca en una tumba, puede ser, ¿no? No, en Drácula no. No, el hombre lobo. Por eso, por el hombre lobo... Ya estoy confundido, película. No. Sí, no, la Drácula que yo te estoy hablando es la de Gary Olman, con la Winona Ryder. Ya, pues la de Coppola. Ya, ya. Esa, según Coppola, si tú reemplazas el concepto del vampiro por el concepto de alguien con Sida, la voy a... Claro, te da la lectura completa. Ahí entendí de qué se trata la película y todo eso. De eso quería hablar. El concepto de la sangre, de la sangre contaminada, el amor, cómo enfrenta ahí el amor con el Sida, ¿cachai? ¡Ah! ¿Cachai? Ya, ya, caché, ya. Claro. A lo que voy a... Cuando te hablo del subtexto, del subtexto, texto, texto, así como la tercera capa, la cuarta capa. Esto puede sacar más, obviamente puede sacar de toda la bola del mundo, pero lo que estaba tratando de hablar es que puedo ver. Desde esto, es el Sida. El Sida. ¡Gracias! 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 Gracias.